Vamos a cantar una canción que ha sido un éxito, gracias a Dios. Sabemos que todo el mundo va a corear un poquito, porque esta noche es para divertirse, ¿no? Para escuchar buena música y pasarla bien. Dice... Hay una cita sin fecha en la agenda, hay una piel que quieres recorrer. Un compromiso de fidelidad, que tarde o temprano le vas a romper. Hay un misterio entre tu alma y la mía que hace que siempre queramos volver. Hay un sofá que se ha vuelto testigo, de que al amarnos te olvidas de él. Un sentimiento de fe que te lloran cuando al marcharte te vuelvo a perder. Hay unas notas que tengo guardadas en donde me dices que me quieres volver a ver. Y es que nuestro amor es algo tan distinto. Siento amarte hasta el infinito. Aunque no sea mía, me llevas tatuado en cada pedacito de tu piel. Y es que nuestro amor es algo tan distinto. Siento amarte hasta el infinito. Aunque no sea mía, me llevas tatuado en cada pedacito de tu piel. Y qué hacer si no estás contigo y yo aquí al lado de alguien que no merezco. Que él cuando disfrazada se insomnio te acuerda. A mi lado hasta el amanecer. Echa a Tony Bruce. ¡Buba! ¡Buba! Hay una cita sin fecha en la agenda Hay una piel que quieres recorrer Un compromiso de fidelidad Que tarde o temprano le vas a romper Hay un misterio entre tu alma y la mía Que hace que siempre queramos volver Hay un sopa que se ha vuelto testigo Y al amarnos olvidarte Un sentimiento de fe que te llora Cuando al marcharte te vuelvo a perder Hay unas notas que tengo guardadas Donde me diste y me quieres volver Ay, ay, ay Y es que nuestro amor está tan distinto Siento amarte hasta el infinito Aunque no sea mía, me llevas tatuado En cada pedacito de tu piel Y es que nuestro amor está tan distinto Siento amarte hasta el infinito Que no sea mía, me llevas tatuado En cada pedacito de tu piel Y qué hacer si no estás conmigo Y yo aquí al lado del entero merezco Y es cuando vistas a la visión Y yo te acuerda A mi lado hasta el amanecer Amor, baby Amor, baby Qué bonito Amor, baby Amor prohibido Como un loco te ama así Amor prohibido Tan prohibido Dos amantes hasta el fin Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Siempre te amaré Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Siempre te amaré ¡Echo monstruo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!